Soy Clara Luzón, estoy investigando aquí en el campus, estoy trabajando en el grupo de Immersive Interactive Media y me centro en investigar entornos virtuales colaborativos, que además son multisensoriales, además de la visión y el audio, que es típica de los videojuegos, también añado tacto y también olores, y además son colaborativos, pueden entrar en el mismo entorno virtual, en el mismo mundo virtual, gente de todo el mundo. Para hacer eso y que no se produzca el típico lag temido por los gamers, utilizo técnicas de sincronización novedosas y además incorporo técnicas de inteligencia artificial, y magic learning, para predecir movimientos de los avatares y que sea continua, que no haya interrupciones. Pues se pusieron en contacto conmigo cuando estaba en tercero de carrera y me preguntaron qué estaba haciendo, me pidieron el expediente académico y me presentaron las líneas de investigación del grupo. Y como a mí me gustaban mucho los videojuegos y vi que había temas de realidad virtual, pues decidí empezar a investigar en el tema. Después realicé la tesis de final de grado sobre un entorno virtual, que además era colaborativo, que era un paintball en el que podías disparar y además incorporamos un poco de captación de movimientos. Y después ya he continuado colaborando con el grupo, realizando aplicaciones de realidad aumentada y ahora estoy trabajando en la tesis. Yo estudié teleco aquí en el campus, después hice un máster en el campus de Vera, de inteligencia artificial, magic learning e imagen digital. Y ahora he comenzado la tesis doctoral en el departamento de comunicaciones. Para mí estudiar en el campus ha sido una experiencia bastante agradable porque no es un campus muy grande, conoces a todo el mundo, es como un poco estar en casa y además hay muchas actividades para realizar. A mí me contactaron de este grupo, pero cualquier persona puede interesarse y colaborar con ellos y realizar cosas bastante interesantes. En el futuro me gustaría continuar trabajando en el tema de realidad virtual y igual centrarme un poco más en videojuegos o no, centrarme en simuladores, no lo tengo muy claro, pero querría seguir en esa línea de realidad virtual.